Bueno, pues es un gusto, además de un orgullo, tener con nosotros a la doctora Cintia Villagómez, profesora del Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato y quien ha colaborado en forma extraordinaria, además con Zona Franca y con Revista de la Una en algunos reportajes, sobre todo de algunas exposiciones aquí en León. Cintia, pues ya hiciste tu doctorado en Valencia, en España, fue premiado con el, es cum laude, suma cum laude, tu tesis, la presentación de tu examen, que es el más alto honor académico que se puede alcanzar en ese nivel, ¿no? Sí, así es, con el orgullo, bueno, para mí, para la Universidad de Guanajuato, de que presentamos el examen doctoral hace un año y nos avisaron que podíamos concursar en los premios extraordinarios de tesis doctorales y, bueno, nos dieron el premio. ¿Hace un año fue tu graduación como doctora? ¿Hace un año, sí? Y el premio fue más reciente. Sí, lo que pasa es que así, por cuestiones de la Universidad Politécnica de Valencia, así lo acostumbran ellos. El premio se da después de un año, una vez que han revisado todas las tesis que se generaron en 2015 en este caso. Y también fue la investidura de nuevos doctores de 2015, entonces fue una ceremonia doble, donde se entregaron estos premios y además se hizo la ceremonia, donde digamos que formalmente ya eres doctor para ellos, hasta que te ponen la indumentaria característica de doctor. Bueno, esto lo hiciste además en la Universidad Politécnica de Valencia, pero estando en Guanajuato, cuando ibas a estancias doctorales, pero sigas dando clases. La cuestión fue esta. El doctor René Jaime Rivas, en Salamanca de Ingenierías, hizo la gestión para que el doctorado de Valencia viniera a darse en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato. Eso fue desde 2007. Pero nosotros éramos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, a pesar de que las clases, la parte presencial se llevó a cabo en las aulas del FIME en Salamanca. Entonces, los doctorados, la gran mayoría de los doctorados son a distancia, por medio de tutorías, trabajamos muy de la mano con el director, con la gente en Valencia, en este caso, y bueno, pues los resultados fueron estos. El premio se llama Francisco José Mora, no, él es el rector de la Universidad de Valencia, Francisco José Mora, el premio es el premio extraordinario de tesis doctorales. ¿De qué va tu investigación? Mi investigación fue, bueno, el doctorado en Artes Visuales e Intermedia. Intermedia es como estos medios tradicionales, como la pintura, la escultura y lo que está en medio de eso y la vanguardia en el arte, con el uso de tecnología. Entonces, mi tesis fue sobre procesos de producción de trabajo de artistas digitales mexicanos y su obra. Entonces, era un poco adentrarse en el proceso que más de las veces permanece oculto en la realización de la obra y darse cuenta cómo se genera esta cadena de acontecimientos dentro de la persona, en su contexto y de alguna manera registrar esto para crear un documento que también tuviera fines didácticos, ¿no? Que bueno, salvo al libro. ¿Y hiciste un trabajo de investigación con algunos artistas? Sí, con ocho artistas. Ocho artistas. Entonces, bueno, hice visitas a estos artistas, entrevistas, analicé los procesos, lo que se había escrito de ellos. Es un área poco explorada la del arte digital, más en México. Pero, ¿se está generalizando? ¿Hay más artistas haciendo arte ya de forma digital? Sí, claro, sí, sí, sí. Muchos artistas jóvenes, otros que ya son veteranos, tenemos precursores, por ejemplo, en México, uno de los precursores del NetArt o Arte en Internet es mexicano, que es Arcángel Constantini. ¿Fueron parte de tu tesis? Claro, sí. Entonces, tenemos artistas ya que tienen décadas trabajando en el arte digital, pero también abordan arte con electrónica análoga. Entonces, trabajan esas dos vertientes, sin embargo… Pero, ¿es arte visual? Es arte visual, sí, pero interactivo también. O sea, uno llega a ver la pieza, pero no solamente es una experiencia visual, sino también participativa y de alguna manera se completa la obra dependiendo de quién la observe. Los espacios museísticos, más allá de los que se dedican al arte contemporáneo, ¿están abriendo ya sus puertas a estos nuevos artistas? Sí, claro. O sea, ahí, tal vez en provincia de manera más acotada, pero en la Ciudad de México existen museos dedicados a ese tipo de arte con el uso de tecnología. Aquí deberíamos ser más abiertos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que hay académicas como tú y hay escuelas como la de la Universidad de Guanajuato. Y hay gente, ¿no? Hay gente también… ¿Produciendo arte también? Sí. Hay gente que está, por ejemplo, Gilberto Esparza, que es egresado de la Universidad de Guanajuato y no por ser egresado se incluyó en el proyecto, sino porque es un artista muy importante en la actualidad en arte contemporáneo con el uso de la tecnología. En el caso de Gilberto Esparza, ha expuesto aquí en el museo, en la galería que está Jesús Gallardo, que está a un lado del teatro… Del Instituto Cultural de León. Exacto. Y ganó un premio internacional, uno de los premios más importantes que hay en arte digital. El Arts Nica del Centro Arts Electrónica en Linz, en Austria, pertenece a un mexicano. ¿Él desarrolló su trabajo aquí o está en la Ciudad de México? Está en la Ciudad de México desde hace algunos años. Él nació en Aguascalientes, pero estudio acá y es un ejemplo de artista digital que debería de darse el espacio más, más espacio en los museos. Hay que mencionar también que los museos, la mayoría no están adaptados a la exhibición de este tipo de obras. ¿Todavía son muy decimonónicos? Sí, sí, podríamos decir que sí. Uno llega, ve la obra en la pared y es todo. Sin embargo, en Ciudad de México hay un laboratorio de Arte Alameda, que es un espacio diseñado, bueno, no diseñado, adaptado, exprofeso para ese tipo de arte. No obstante que desde hace muchas décadas se ven cosas en, no sé, en los museos de arte contemporáneos de la Ciudad de México, de Monterrey, y no se diga los del extranjero. Sí, sí, sí. Pero esto todavía no se generaliza. ¿Las universidades? Las universidades. Justas en Guanajuato, pero hay de la Salle, tienen la sala de exhibiciones también. Hay una que otra obra esporádica, pero en cuestión de arte digital, pues no, casi no se ve. ¿Y el público cómo reacciona ante esto? ¿Cómo se consume el arte digital? ¿Debería circular mejor? Porque hay muchos medios de acceder a él, ¿no? Es algo costoso a veces, pero también es generado desde la precariedad absoluta, ¿no? Hay una artista mexicana, Leslie García, tijuanense, que trabaja allá en Ciudad de México, y ella empezó a generar arte digital de la nada, con software libre, con intercambio, generación o agrupación en comunidades de, pues bueno, de gente conocedora del software, etcétera, y pudo generar obra a partir de la nada, de no tener presupuesto ni nada. Sin embargo, en los espacios, en las galerías, en la ciudad de Guanajuato, por ejemplo, se ve poco. Pero bueno, se podría consumir por internet. Hablas de alguien que produce arte por internet, de este artista mexicano. Ese es uno también de los objetivos de algunos artistas, de ir un poco en contra de este consumo y esta mercantilización del arte. Las galerías son una invención de una época determinada de la historia del arte, ¿no? Que sigue vigente también. Que sigue vigente. Que sigue, o sea, coexisten estos dos mundos. Es decir, el arte digital o el arte con el uso de tecnología no suplanta o está por encima o va a hacer desaparecer el arte tradicional, pictórico o escultórico. Yo creo que coexisten los dos y van a seguir estando a la par, caminando a la par. Bueno, y te preguntaba, y eso creo que no entramos al tema, la reacción de los públicos. De por sí se consume poco arte todavía en México. Incluso no me refiero a comprarlo, sino a asistir a los museos a gozar de las obras tradicionales. ¿Qué pasa con el arte digital? Bueno, el arte digital depende de la obra. Los resultados de la obra son muy diversos. Las piezas pueden ser exhibidas desde ámbitos como el internet y se pueden consumir desde la privacidad de la casa, donde el usuario se conecta a una página e interactúa sobre los vínculos que el artista ha diseñado, creando experiencias sobre esa pieza. Pero también hay obras que son públicas. Por ejemplo, hay un artista mexicano que ahora vive en otro país que se llama Rafael Lozano Emer. Lozano Emer es acaso el artista icónico del arte digital, hoy por hoy. Y Lozano Emer presenta sus obras de manera pública. Por ejemplo, en el aniversario del cambio de siglo en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México le contrató una obra en el Zócalo para conmemorar este hecho y él puso varios proyectores que emitían haces de luz hacia el cielo capitalino y que eran controlados por diferente público en internet. Es decir, los patrones que se formaban en el cielo eran diseñados por personas comunes y corrientes. Que no tenían contacto entre sí, además. No tenían contacto entre sí. Entonces, él lo que hizo fue poner los robots, poner estos haces de luz que originalmente eran tecnología para la guerra y convocó a diferentes personas a que diseñaran estos patrones y les avisaban en internet, a tal hora, tal día, va a estar proyectándose el patrón que usted diseñó. Entonces, hay una fascinación también con la experiencia de que el usuario termine la obra. El consumidor de arte se convierte en creador. Exacto. Por ahí decía un… Es como las fotografías de túnica. Sí, exacto. Es una tendencia del arte contemporáneo donde los perceptores dejamos de ser entes pasivos y nos convertimos también en partícipes de las obras. Y el artista lo diseña y lo predetermina de esa forma también. Es muy interesante. Pero me imagino que tu tesis debe ser compleja, como para que entremos cualquiera que no tengamos el bagaje teórico. No tanto. No tanto. O sea, es indispensable tener ciertos conceptos de arte, pero he tenido el cuidado en el desarrollo de las páginas para que esto se entienda de manera que me haya quedado claro a mí, vamos, durante el camino, pero también que le quede claro a cualquier persona que se aproxime al texto y lo quiera leer. Muy bien. Platícame un poco del año pasado, cuando presentaste tu tesis, la reacción del jurado. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo llegaste a ese reconocimiento del premio suma? Bueno, primero que la tesis fuera premiada o fuera, no sé cómo se dice, el suma cum laude asignado. Bueno, en Valencia se le llaman a más cum laude. Cum laude. En la universidad de nosotros es suma cum laude. Correcto. Allá le llaman únicamente cum laude, pero el reconocimiento se otorgó en base a la exposición que se hizo ese día. No solo el texto, sino también tu defensa. La defensa, la lectura de la tesis, obviamente, que tuvieron las sinodales ese día, perdón, previamente, y entonces la reacción de las profesoras fue primero que había hecho dos tesis, porque me adentré mucho en el contexto en qué es el arte digital, porque vamos, aquí no pinta eso, o sea, poco se oye hablar de… Académicamente. Sí, poco se oye hablar en México del arte digital. O sea, los que están creando están por un lado, pero las escuelas o los quienes se dedican a la crítica y al análisis no han volteado todavía lo suficientemente, es lo que me quieres decir. Así es. Hay poca teorización, conceptualización. Hay poca teoría, sobre todo hablando de Latinoamérica. En Europa es otra cosa, ahí sí que ha habido, en los países anglosajones se han adentrado en la teoría también del tema, pero en Latinoamérica no. Entonces, pues… Un trabajo pionero, Cintia. Así es, era la intención, la sugerencia del tema también fue por parte de mis profesores, tuve un director de tesis maravilloso que se comprometió muchísimo con el tema. Es el doctor Francisco Giner Martínez. Y, bueno, él estuvo siguiendo muy de cerca durante estos siete años el proyecto y con un compromiso que iba más allá de la mera dirección de otra tesis más. Entonces, eso motivó muchísimo también al desempeño, a que esto quedara como tenía que quedar, que no le faltara ni le sobrara nada, que fuera entendible. ¿Te la regresó varias veces? Muchas. Me hacían la burla mis compañeros en diseño, mis compañeros académicos me decían, Cintia, ¿cuántas veces van que haces esa tesis? Porque ya te la han regresado una y otra vez y otra vez y todavía no la terminas. Pero tu tema no era graduarte ya del doctorado, sino hacer un trabajo que te dejara plenamente satisfecho. Era tema de los dos, tanto el director como mía, que eso tenía que quedar muy bien. Bueno. Sí. Entonces, te decían que hiciste dos tesis. Hice dos tesis, una del contexto histórico y otra fue ya el análisis de los procesos de producción de estos artistas digitales. Estos ocho artistas. Así es. ¿Se va a editar como libro, Cintia? Se editó una publicación previa, en 2013, que ya abordaba algunos temas de lo que es el arte digital en México, que me editó la Universidad de Guanajuato. Y ahora mismo, pues, estaría buscando la editorial que fuera coeditado con la universidad, no nada más la universidad y en esas estoy esperando. ¿La Politécnica de Valencia no tiene interés en publicarla? Ya lo publicó. Sí. Está en línea, todas las tesis doctorales están en línea. ¿Cómo se puede acceder a ella? Creo que eso es un dato importante, por si alguien quisiera adentrarse. Sí, por si alguien quisiera checar, buscan Cintia Villagómez, con C-Y-N-T-H. Cintia, sí. Y la tina A, Cintia Villagómez, Universidad Politécnica de Valencia, tesis doctoral, y ahí les va a aparecer la liga a un PDF. Muy bien. Pues, muchas felicidades, de veras. Gracias. ¿Cómo cambia esto, tu trabajo ahora como catedrática en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela de Diseño? Bueno, cambia en el… Departamento, hoy les decía. En el departamento, sí, ahora. Cambia de muchas formas y tiene muchos sentidos. Primero, es digerir el asunto, porque es… ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta. Estoy, ha sido de una de las más grandes satisfacciones que he tenido a nivel profesional. Además de que me hayan publicado ustedes, también en zona franca. No, no, ahí al contrario, los agradecimos todos los otros. El periodismo ya ves que es otra cosa y te agradecemos que te des el tiempo también. No, con gusto, con gusto. Pero, sí, ha sido una satisfacción y un orgullo muy grande para mis alumnos también. O sea, ellos han festejado junto conmigo la obtención de este premio, les he comentado. Muchas felicitaciones. Y, bueno, ahora lo que toca es… La universidad te lo ha reconocido, tu alma mater, la Universidad de Guanajuato. Sí, de hecho, pues ellos me apoyaron para hacer el doctorado. Me han apoyado cada vez que he tenido que ir a Valencia, asesoría. Ellos han estado de una manera incondicional, podría decir, esta administración que tenemos en el Departamento de Diseño y con ellos no puedo estar más que agradecida. ¿Tú eres investigadora de SNI? Participo este año apenas. O sea, obtengo el grado de doctor el año pasado, en agosto, entonces me tocaba la convocatoria en enero y estoy en este proceso de trámite, sí. ¿Y qué continuarás trabajando? ¿Sigues en el arte digital? ¿Algunas otras vertientes? Sí. O sea, una de mis investigaciones que ha sido la columna vertebral de mi trabajo en textos ha sido los procesos de creación. Y eso es algo que siempre voy, con lo que siempre voy a ir desarrollando. Uno de los enfoques fue al arte digital, pero ahora quiero seguir trabajando también y ver un poco al pasado, ¿no? Con la biblioteca Armando Olivares Carrillo, de Fondo Histórico, quiero regresar un proyecto que tenía ahí desde hace algunos años y lo voy a retomar sobre el libro antiguo ahora que estuve en Madrid. Entonces te vas de lo más moderno y actual, que es lo digital, a los libros antiguos. Sí, eso me fascina, el aspecto iconográfico del sistema iconográfico de las imágenes. Los libros ilustrados. Los libros ilustrados, sí. Eso me interesa. Y es también un poco para... Y la biblioteca Armando Olivares, ¿hay un buen acervo de ese tipo de material? Sí, claro, tienen casi 60 mil volúmenes, de los cuales algunos de las colecciones son de libro antiguo, de fondo antiguo, nada más. ¿Nadie ha hecho investigación sobre eso? Sistema iconográfico del libro antiguo, en España sí he tenido profesores allá que han hecho investigación. Pero aquí en Olivares Carrillo. No. Ahora déjame preguntarte una cosa, estás en el departamento de diseño, pero la universidad también tiene una escuela, un departamento de artes y otro de filosofía. ¿Qué hace esto? Ya es más transversal el tema de que se vinculen entre sí disciplinas. Porque lo tuyo me parece muy ligado a la estética, ¿no? Que es una disciplina filosófica. Finalmente la tesis tuvo un apoyo muy fuerte en la filosofía. O sea, no hubiera podido hacer el desarrollo que hice si no es con el apoyo de la filosofía. No teníamos esa idea de la escuela de diseño, que se llamase enfocada a cuestiones como muy instrumentales. Digo, me da mucho gusto. Ya no. No, lo que pasa es que el diseño gráfico debe tener un apoyo intelectual muy fuerte. Muy bien. Un apoyo de investigación. Entonces, los diseñadores gráficos que más han trascendido a lo largo de la historia han sido aquellos que combinan la cuestión del desarrollo intelectual con el instrumental. No nada más la cuestión de saber el software, los instrumentos. Entonces, sino también saber usar el software incorporado al ser humano. Claro. Entonces, la cuestión de la transversalidad que comentas entre las diferentes áreas dentro de la universidad es algo que se da, pero que uno lo tiene que buscar también. Hay que empujarlo en el mundo académico. Hay que empujarlo, sí. Pero, ¿de qué es posible? Es posible, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por platicarnos de tu tesis. Muchas felicidades. Y, bueno, espero que una vez que esta tesis estuvo resuelta, tengas más tiempo de colaborar con Zona Franca y la revista de la ONU. Claro que sí, con todo gusto. Entendiendo que eres una académica muy ocupada. Pues en ese sí estamos. Gracias a ustedes, gracias a ti, Arnoldo. Es un gusto estar aquí, participar con ustedes y con todo el público que nos observa en este momento. Saludos a todos. Bueno, la doctora Cintia Villagómez es maestra en el Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato, en el campus que se ubica en la capital del estado, que se llama… Así es, Departamento de Diseño Campus Los Santos. Campus, es que, bueno, le han puesto un montón de… ¿No estás en Marfil? Estoy en Marfil, sí, pero le llaman Los Santos. Sé de Los Santos. Pero ahí estás. Ahí estoy. Haciendo investigaciones y dando clases. Estas imágenes… Sí, estas imágenes son de la ceremonia, precisamente es la ceremonia de investidura de nuevos doctores. El que da el abrazo es el director de tesis. Nadie podía asistir si no era con el director de tesis. Y en esa ceremonia se dio también la premiación de los premios extraordinarios de tesis doctorales. Ah, justo ahí estoy. Ahí estás, justo. Sí, es con el doctor… Y él es tu director de tesis. Sí, exacto, el doctor Francisco Giner Martínez. Bueno, vamos a caernos a vernos estas imágenes, que creo que son importantes. Sí, sí, muy simbólico. Esa indumentaria tiene, pues bueno, sobra decir, tiene muchos siglos de usarse. El sombrero que se utiliza es nada más para doctores. El de los alumnos de licenciatura o de grado es otro tipo de indumentaria. El color obedece a las áreas de conocimiento. Los de café, que eran la mayoría, son científicos. ¿Y tú estás en el área de Humanidades? De artes. Artes. De artes. Bueno, qué gusto. De veras verte ahí. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Sí, un gusto. Vamos a regresar después de una pausa.